El día mirado, déjame soñarlo, sé que todo es cierto Por el que lo siento apenas un instante Y mi desueño es lo verdadero, dulce Paloma de mi alma, un sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te haga Y hay hombre que te haga como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Y ni la muerte habrá de separar Dulce Paloma de mi alma, un sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga